Tenemos con nosotros la 2.5, desde mi punto de vista la mejor actualización de la V2 hasta el momento con dos grandes novedades que eran muy pedidas y por fin llegaron a la suite y una sorpresa extra adicional, una cosa que de verdad no me esperaba para nada y representa un futuro muy interesante en Windows. Antes de entrar en materia, recordar que tenemos el grupo de Affinity en tu idioma en Facebook, Telegram, Discord y Reddit, donde estamos más activos en Facebook y en Telegram. Si tienes alguna duda, si quieres compartir tus trabajos, cualquier cosa relacionada al mundo de Affinity, eres bienvenido. Vamos a ponernos al día con las actualizaciones, primero hablando de la 2.4 que no tenía video en el canal. Lo primero son los estados de las capas en Affinity Designer y Affinity Publisher. Considera esto como una manera de guardar el estado en el que están las capas si están visibles o si están ocultas. Esto nos permite guardar diferentes combinaciones y obtener diferentes diseños en una misma mesa de trabajo. Lo que estás viendo en pantalla es que utilizan esta característica para tener varios idiomas en un mismo diseño, lo que lo hace súper práctico. Después colocamos un exportación de DWG y DXF a Affinity Designer. Esto no estaba antes. Ahora también podemos cambiar el cuadro de selección como una opción que se mantiene. Antes era una opción temporal, ahora es una opción que podemos cambiar y se mantiene ese cambio. También tenemos la opción de dar doble clic o toque a la herramienta de nodo para cambiar a la herramienta mover. Como estamos viendo en el ejemplo, es muy útil cuando estamos haciendo pequeñas ediciones y necesitamos mover un objeto, pero al mismo tiempo también podemos cambiar y editar un nodo del objeto. El nombre de archivo también está disponible como una variable a la hora de la exportación. Tenemos la posibilidad de bloquear los destinos de inserción. Esto es detrás, dentro y encima, de manera que queda esa opción seleccionada y cuando hacemos los duplicados mantienen la ubicación en la que están dentro del diseño. Muy útil para no tener que estar después moviendo los objetos entre las capas para ubicarlo donde queremos, sino que ya quedan ubicados según vamos duplicando. La barra espaciadora sirve como un modificador para bloquear un elemento secundario. Si lo miramos aquí en el ejemplo, aquí se transforma todo, pero si está bloqueado solo se transforma la parte externa y el gráfico que está insertado dentro no se transforma. O sea, si tenemos un objeto insertado dentro de otro, al bloquearlo evitamos que el que está insertado reciba la transformación. El espaciar horizontal y verticalmente ahora tiene en cuenta el objeto clave que está seleccionando. O sea, en pocas palabras, la distribución se hace mejor basado en cuál es el elemento que tienes seleccionado. También un cambio muy bienvenido. Redimensionar y rotar objetos al mismo nivel. Esto lo que nos permite es en el mismo diálogo de la alineación tener en cuenta los tamaños a la hora de hacer la distribución. Ven, como están viendo aquí, y poder cambiar esos tamaños a la hora de ajustar esa distribución. Y se ha añadido compatibilidad con PNG HDR de 32 bits en los tres programas. Y por último, ha mejorado el procesador RAW y ha añadido nuevos 50 módulos de cámara para la última generación de cámaras. Y eso sería quizás toda la actualización 2.4 sin el quizás. Y pues interesante, no la critico. Los estados me parece súper útil y hay alguna que otra que está interesante. Digamos que fue una buena actualización. Vamos ahora sí con la gran novedad, la última, la 2.5 que acaba de salir. Y lo primero es la compatibilidad nativa con los procesadores ARM de 64 bits. Son los nuevos Snapdragon que salieron y que Windows va a tener soporte para esta nueva tecnología. De esto vamos a hablar más adelante que me parece muy interesante. Después tenemos la compatibilidad de fuentes variables. Creo que una de las características más pedidas. Esto es hoy en día básico en cualquier programa y por fin tenemos soporte para este tipo de fuentes con su cuadro de diálogo que podemos ajustar absolutamente todo. Esto era una de las cosas más pedidas. Y esta creo que es la herramienta más pedida en Affinity Designer por los ilustradores que sí es la capacidad de cambiar el ancho del trazo con la herramienta sin necesidad de utilizar el gráfico de presión. Simplemente esta herramienta la seleccionamos y podemos ajustar el ancho del trazo basado en los nodos que hay en ese trazo. Obviamente no se puede hacer un ajuste si no hay un nodo colocado. Y algunas opciones básicas para un mejor uso. Para mí lo mejor de esta actualización sin duda alguna junto con la fuente variable. Después tenemos mejoras en el lápiz de cómo genera el trazo que hace trazos más limpios y con menos nodos. Algo que también creo que se agradece un montón sobre todo a los que hacen ilustración. La herramienta de generar código QR, aunque parezca algo muy simple, es increíble porque no tienes que recurrir a herramientas de terceros para generar un QR. Hoy en día en los flyers y en cualquier publicidad impresa es muy común poner QR. Sí, ahora lo podemos hacer directamente desde las tres herramientas tienen soporte para QR. Y ajuste preestablecido para la cuadrícula. Ahora hay ajustes guardados para la cuadrícula. También facilita un poco la existencia porque podemos guardar nuestros propios ajustes. Y un diálogo de tipografía se ha convertido ahora en un panel. Un panel bastante completo donde tenemos el control absoluto. Y algunas mejoras adicionales que más cámaras y también mejoras en la importación de los DWG que generan trazos más limpios sin tantos nodos para hacer las curvas. Y algunas correcciones adicionales. Sé que esta actualización quizás está un poco pequeña en tamaño, pero simplemente con las dos herramientas más pedidas y el código QR, además de la compatibilidad con los nuevos procesadores. Pues me parece que estamos hablando de una de las mejores actualizaciones que hemos tenido a la fecha. Y recordando esto, es una actualización gratuita. Antes de dar mi opinión sobre las actualizaciones, me gustaría hacer un pequeño inciso en esto. De que Affinity esté dando soporte nativo para la plataforma ARM64 de los nuevos Snapdragon X Elite. Esto representa una nueva plataforma, un nuevo ecosistema dentro de Windows. Competencia real para la gente de Intel y de AMD. Y representa una nueva manera de ver las computadoras. Sería como el equivalente de los procesadores de Apple, pero en versión PC. Con un rendimiento de batería increíble. Y que por fin veremos algo de este lado del mundo del PC. Y la verdad me emociona mucho que compañías estén dando soporte nativo. Porque al final lo que hace que una tecnología se mueva es que las empresas que crean el software den soporte a esas tecnologías. Así que aunque esto en principio no sea algo grande, quién sabe si de aquí a un par de años veremos estos procesadores líderes en competencia real contra los dos grandes que son AMD y los de Intel. Y pues tenemos una nueva opción que al final eso siempre beneficia al usuario. Cuanto más competencia existe, pues más posibilidad hay de obtener mejores productos porque no pueden quedarse dormidos ya que hay competencia al lado. Y ahora para cerrar el video, pues dar un poco la opinión de cómo veo las actualizaciones. La 2.4 me pareció una actualización súper correcta. Los estados de capa están interesantes, el doble clic. En general todo lo que tenemos acá me parece una actualización normal, de costumbre, lo que siempre vemos. Pero la 2.5 sí me parece un cambio importante. Porque por primera vez estamos viendo cosas que estaban muy pedidas por la comunidad. Y por fin llegan como la herramienta para ajustar el ancho del trazo y la compatibilidad con fuentes variables. Estas dos opciones eran súper pedidas. También era muy pedido lo del código QR, pero las dos anteriores que digo fuentes variables y el ancho del trazo era muy, pero muy pedido. Y por fin lo tenemos por fin estamos viendo actualizaciones de las herramientas que de verdad siempre ha pedido la comunidad. Lo que me lleva a pensar que quizás se está notando la mano de Canva en estas actualizaciones y de verdad hay mejoras a nivel económico que propician estas actualizaciones. Y me emociona mucho ver que traerá la 2.6, de verdad que yo personalmente considero que la 2.5 es la mejor actualización de la B2 hasta la fecha. Y bueno nada, eso sería todo por este video, nos vemos en un próximo video.